Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. ¡Bienvenidos sean ustedes a Notichet! Les traemos la noticia al puro llavazo. No estoy solo, no estoy solo, no estoy solo, no estoy salado. ¡Me acompaña la flor más bella elegido, Giselle Bravo! ¡Ah, you're so sweet, Donchetto! ¡Presente! La flor más bella elegido, Giselle Bravo. ¡Qué flor, qué flor, Giselle! Tú serías como una margarita, sería una margarita muy bonita, muy silvestre. La rosa de la cometa. Para deshojarte, bebé. Este mendigo. Para deshojarte, dice. Y aquí la única deshojada eres tú. La deshojada. ¡Me acompaña en Chocotlantes, Coco! Ya el ayuntamiento está hablando, está en pláticas, de hacer una estuata, una estuata del chino. Estatua. Ahorita lo que están viendo, ya la gente dijo que sí, nomás están viendo en qué postura puede estar, debe estar. Algunos dicen que, este, sentado así como el pensante de Rodín, ¿verdad? Otros dicen que no, que parado de patas abiertas así a la entrada de Chocotlán. Otros dicen que no, que una más o menos modestita en la plaza de Chocotlantes, Coco, donde el chino está así con las manos abiertas. Así, bueno, como, como, así como el, el Night King del, del Game of Thrones, ¿sí? ¿Verdad? Ok, ok, ok. Este, todo está, lo que está bien, pero la gente de Chocotlán ya dijo que su máxima estrella debe tener un dato ahí en el pueblo. Pues yo tengo otros datos, señores. Mis datos son que la máxima, o sea, el 99% de la gente de Chocotlán, lo que más se han preguntado es quién es el chino. No, así lo, es que ya lo conocen como Junior. Ya soy Junior. Oiga, ¿usted se acuerda de todo, viejo? Oye, chino, ¿te puedo hacer una pregunta rara? Ya sé qué le voy a preguntar. O sea, pero no me lo tomes a mal. Pero, o sea, si no tuviste jefe, ¿por qué Junior? A mí no me pregúntale, pregúntale a mi jefa, porque era Junior y Peque, Junior y Peque desde que chiquito. No crece como que, ah, me dice Junior, pero mi papá, no, no tengo idea. Pero estás de acuerdo que sí es preguntable lo que yo acabo de hacer. Ah, claro, claro. Preguntable. Preguntable. Y además, y además, le dice Junior cuando se llaman igual que el papá, ¿tú llamas igual que tu papá? Claro, claro, Ramón. No, por eso, entonces. Ah, qué, 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 qué. Ok, ok, por eso. Ay, entonces, ¿por qué te cambiaste el nombre? Porque papá sí tuvo el chino, únicamente, bueno. Nomás, pues, fue por una caguamas a Hong Kong. Aquí, unos cigarros. Hong Kong. Nos acompaña también. Ay, 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 chiquilla. Ay, la otra. Estudiante del CEA en Televisa. Grado de la Universidad de Sussex, Inglaterra, en periodismo. Tiene segmentos en varios lugares, hablando de las noticias del espectáculo. A punto de abrir una estética este 2021, o sea, García Solís. Señor, ya la abrí, ya. Ya está, ya está. Muy buenos días a todos, muy buenos días. Oye, bien perro, todo su... ¿Cómo se llama? Perrículo. Perrículo, perrón. ¿Qué jueves hace aquí, oiga? Y era para que estés en otro lado. Tito Padilla, en los deportes. Nomás. 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 Si, Tito Padilla. No, 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 si lo dejamos. Si tú qué haces, si lo dejamos. Después ahí, ya no. Ya. ¿Está bien? ¿Él sí? ¿Pudo haber sido una gran nominaria de su pimeo? pero negó su rancho porque se fue a vivir a Zacapu por eso no, de Zacapu ¡Oyelo Tiché! La mirada sospechosa Melania Trump ya le recomendó a su marido ya acepta, acepta la derrota también se habla de que en cuanto salga de presidencia se va a divorciar también Anuncian vacuna eficaz en un 90%, les tengo todos los detalles, además Joe Biden tendrá que doblarse las mangas para implementar dos años de universidad gratis y asistencia para Dreamers, les tengo los detalles también En los deportes resultados de la última fecha del fútbol Cierren las puertas señores, yo mismo voy a soltar Jesús Macarena el coco, el coco, villano el chinguncua a la feria, agua caliente tenemos los primeros cuatro el repechaje listo y también Don Cheto tenemos que hablar de Carlos de Carlos gana Carlos Ortiz orgullo mexicano les diré quién es qué fue lo que ganó ese fin de semana la verdad todo esto en los deportes en los espectáculos señor famosos festejan triunfo del candidato demócrata pati navidad arremete contra medios por declarar a Biden presidente electo Eduardo Verás sigue dice que todos los que se alegran del triunfo de Biden se alegran de la muerte porque es pro aborto y que ya manden el meteorito venderán la boda de Ninel Conde por streaming usted la va a comprar comenzamos esto es Notichet si van a mandar todo el paquete o sea fiesta misa fiesta y lo que sigue pues aquí si la han de uno comprando pues ay a poco sí Don Chito pero pues qué qué va a querer fíjate lo que dije hija fiesta misa fiesta y lo que sigue luna de miel si es un buen paquetón dijo que bueno yo creo que si es un buen paquetón señores Melania te miro así como que te conozco como que se me hace que Melania Trump la primera dama estadounidense habría recomendado a su esposo que acepte la derrota según la información de la CNN que Fuentes le dijeron a la CNN pues Fuentes ahí acercadas Melania Trump habrá dicho al mandatario que ha llegado el momento de aceptar la derrota ha ofrecido su opinión como suele hacerla a menudo dijo esta fuente y consultada por la cadena la información llega después de que Melania escribió en Twitter mensajes que apoyan la narrativa del presidente infundada sobre la existencia de votos ilegales los estadounidenses no merecen unas elecciones los estadounidenses merecen unas elecciones justas cada voto legal no ilegal debe ser contado tenemos que proteger nuestra democracia con completa transparencia escribió ella en Twitter como quiera que sea se dice que tras la puerta cerrada si le dijo ya acepta la derrota también muchos está hablando sobre el posible divorcio de ellos en cuanto se acabe el mandato que está contando los días para divorciarse si hablándolo por lo claro yo si los veo divorciados pues es que ni la mano se dan vale yo también don Cheto luego aparte todas las dobles que usa para sus eventos yo ando peleado con Carmela y si vamos un parisillo una fiestecilla entramos de la mano aunque en la camioneta nos veníamos peleando ¿por qué? por el que dirán me explico aunque en la casa ni nos hablemos ahora este va Melania entró no le agarra la mano ni en los eventos quiere decir que están fuertes las peleas ahí adentro claro se habla de que no que duermen en camas separadas si en cuartos separados supuestamente señor esa situación de los cuartos separados pasa con varios presidentes en el mundo por seguridad oh si si o sea que no duermen con nadie ¿cómo? inclusive también la primera dama cuando estaba Angélica Rivera decía que no dormía con Peña Nieto y etcétera justamente por temas de seguridad pero seguridad que no va a haber nada ¿cuál seguridad? no señor o sea él se puede él se puede ahora sí que ir a visitarla antes de dormir pero ya la pernoctación ya la dormida es solo que si lo matan a él que no la maten a ella oh no sabía eso vale no pues usted si tiene razón a la mejor edad aparte pues cada quien en su cuarto me ¿por qué don Che? no ay señor yo yo entrepiernado los primer tiempos iba así después ya vas a ver que vas a ir ay tú como que un cuartito para mí solo suena bien tu tu espacio vas a ver vas a ver tu espacio de Tatiana sí tu propio espacio que duermas a tus anchas y todo creo que es cuando sabes que ya estás casado por mucho tiempo ¿no? cuando ya quieres tu propio cuarto tu propio ron tu propio ron vete al otro cuarto ándale corre órale es que yo sí quisiera un propio cuarto para mí solo la mera verdad ¿te voy a ver por qué? ¿pero por qué Don Che? es que para andar uno bien a sus anchas luego uno de hombre sufre mucho porque no se puede uno desplayar de bien a bien ¿you know what I mean? no puede uno desplayarse bien pues porque ahí está la paloma desplayarse como qué señor descoserse 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 ahí anda uno y nomás nomás se le oye las tripas para adentro entonces cambia un cuarto solo hasta puerta abierta a bolas a bolas Don Cuco que nomás se entrega al cuarto y diga voy a poner esta cosita aquí con des que se conectan que tienen olor voy a poner esta aquí sí ponlo hija ya sé lo que me quieres decir abre la ventana abre la ventana no tengo ventana peor cosa adelante gracias compañero pues en cuestión de noticias sobre el coronavirus ya la vacuna contra este mendigo virus desarrollada por Pfizer y BioNTech es eficaz en un 90% y evita que las personas pues se contagien del coronavirus según un análisis preliminar ambas compañías han descrito esta noticia como un gran día para la ciencia y para la humanidad esta vacuna ha sido probada en 43.500 personas en 6 diferentes países y hasta el momento no ha ocasionado ningún problema de seguridad también ambas empresas están planeando solicitar una aprobación de emergencia para usar esta vacuna antes del fin de mes de noviembre actualmente hay cerca de una docena de vacunas que han llegado a las etapas finales de la prueba pero esta es la primera de ocheto en estos momentos en arrojar resultados así que mire buenas noticias oficialmente al rato vamos a andar viendo cuál vacuna nos queremos poner no ponte tú la de fulano porque está más buena no mejor la que ella porque es más cara pero es mejor sí pero son igual la fórmula ya vas a ver al rato de andar vamos a andar escogiendo cuál nos vamos a poner porque una vacuna sola no va a haber no va a haber que la de Pfizer y que la de esto y que la de aquel y que la de acuya vamos a andar hasta mandando trae de México vacunas para acá vas a Tijuana te encargo unas dos vacunas y luego buscando no sabes que en Inyecti ya nos estamos viendo no sabes que en Inyecti que venga a poner la vacuna que trajimos de Tijuana pues sí con el Erwin allá al centro que es la buena es la buena ya los veo ya los veo y el chino yo me puse la rusa yo me puse la rusa la que la de Putin ¿verdad? ahí se va a poner la rusa ¿verdad? pero como quiera yo no voy a poner la rusa señor no ¿seguro? es la buena la de Putin dicen que es la efectiva yo sé que a ti te gusta la de Putin pero a mí me gusta esperarme yo dije que hasta la quinta generación de de esa yo me valirá miedo le veras de tener hacer las cosas que así si no la vacuna una huella miedo le veras de tener andaron de andas y hacer lo que haces con gente y con un mapa que me has hablar o me de tener yo la vacuna no porque no es segura y ahí andan en cortos oscuros allí que no saben ni que me señor ¿por qué me da esa imagen a mí cuando yo soy una persona hecha y derecha te voy a esperar hasta el quinto pero no luego luego así verás de hacerle en tu vida esperarte esperarte pero no vamos a regresar con el chino señores le pongan atención deje lo que está haciendo porque el chino nos va a retar a que no como que el chino dice cuánto a que no me entienden así cuánto a que no le van a entender oye salud para ¿saben qué nos va oyendo ahorita? mi novia Natalia Garduño y este bueno para nada de Mickey Meyer que vaya a la barbacoa a gusto es y va es y Mickey Meyer Natalia no te junte con es es y nomás anda viendo a Ken le enjareta la gordura no andes con él mija porque una tragadera con el Mickey Meyer estás bien bonita Natalia siempre te ha amado siempre te ha amado nomás que tú no me pelabas pues por nomás que por feo por viejo y por pobre no aguantas nada Don Cheto ¿Alguna vez ustedes los pusieron de porteros en el en la cascarita que tú no eres no te gustaba portería y te ponían de portero y te decían pon tu trucha pon tu trucha y tú te ponías así como bien nervioso así como con la madre así así estoy yo cuando el chino dice la noticia así como que vaya deja a ver si la cacho a ver si la cacho a ver si no se cae pues ahora como presidente Joe Biden tendrá que cumplir sus promesas de campaña tendrá la tarea de implementar una plataforma que no solo ofrezca dos años de universidad sin cobro sino también el perdón de deudas estudiantiles y es que ahorita aproximadamente 44 millones de habitantes que ahora deben un total de 1.5 billones en préstamos estudiantiles aproximadamente uno de cada cinco adultos tienen un préstamo estudiantil y están atrasados en pagos debido a lo que ha pasado con la pandemia y según el plan de Joe Biden las personas que ganen hasta 25 mil dólares o menos por lo menos en el siguiente año no deberán pagar o no tienen que pagar su préstamo estudiantil y tampoco les van a cobrar intereses también el plan de Joe Biden incluye hacer una universidad comunitaria que sea gratuita hasta dos años y si hay universidades que a lo mejor tú calificas por universidad cara bueno agarrar fondos de este dinero y tratar de dártelo a dártelo a estudiantes para que vayan o puedan tener capacitaciones o ayuda en clases así como también ayuda financiera para libros de texto y costos de transporte hacia y desde la escuela pero él esta fue una promesa de él en campaña exacto y ahora están esperando que lo cumpla también Biden se va a ocupar de los inmigrantes jóvenes asegurándose de que los Dreamers sean elegibles para recibir asistencia financiera siempre y cuando cumplan con los requisitos para esta ayuda pues sí que sean buenos para la escuela es muy buena la propuesta y ojalá yo o sea yo muy bien o sea si es lo más hubieras empezado ahora sí a cumplir porque una de las promesas que hizo a los Dreamers en campaña fue la siguiente chalala 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 pues ahora sí sí se me pasó el golcón y monto así esa mentita y gólico como que no le caché bien esa pero bien gracias chino gracias lo dije bien si lo dije muy bien te felicito estaba muy atento y yo estaba muy atento vamos a regresar con señor Tito Padilla sigue deporte sigue deporte que vale vos regresamos con Tito Padilla en los deportes estamos al aire con Don Cheto para todos los que iban para primera división pero se les fregó la rodilla los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire señor señor Padilla deportes que nos dejó el fútbol mexicano este fin de semana muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren feliz inicio de semana exactamente Don Cheto después de los resultados de la última fecha los cuales fueron Puebla le gana uno por cero a San Luis Bravo y las Águilas de la América empatan uno a uno Guadalajara en diez minutos le da la vuelta al partido y gana tres goles por uno al Rayos de Monterrey uno por cero Necax a Pachuca también un empate entre Tigres y el Atlas que por cierto es el Tigres se agarró Paytinson contra el señor Guignac también el Cruz Azul vuelve a ser de las suyas y la Cruz Azulea Don Cheto Puma le metió dos goles ok pues está bien y este Toluca y León empatan dos a dos por ahí Mazatlán cae cuatro por Santos y Querétaro y Tijuana empatan a dos goles ¿cómo quedaron el repechaje? bueno pues Monterrey se me dirá a Puebla León los espera escuche bien Don Cheto porque se avecina clásico muy posible Tigres se me dirá a Toluca Pumas los espera este Chivas se me dirá a Rayos de Necaxa Águilas los espera y Santos se me dirá a Tuzel Pachuca Cruz Azul los espera o sea ahí está el repechaje y quién estará esperando a cada quien buenos partidos pero mejores encuentros en cuanto pasa esta ronda Don Cheto como les digo León Pumas Águilas de la América y Corazón están esperando a ver quién gana de la repesca acordémonos esta semana se esperará ¿por qué? porque es fecha FIFA y entrará hasta la próxima semana para que empiece a tambor batiente ya lo que es la liguilla Don Cheto ¿qué le parece? Ah Tito Padilla pues ahí vamos ya por fin la liguilla ahí está y a ver qué a ver cómo se pone y pues sí bien por Pumas Chinue muy bien felicidades Pumas ese Juan ha venido si le está bien si confiable y el Cruz Azul a pesar de sus derrotas ahí está en cuarto lugar ahí está ahí no más a pesar de que te está cayendo y cayendo y cayendo y entre más más por el final pues gracias a Chivas y gracias a que también este por ahí Monterrey no hizo nada y Tigre se durmió pues ahí está Cruz Azul a la verdad así que bueno que le den gracias a alguien Don Cheto explotaron los rotativos mexicanos el pasado fin de semana este nacido en Guadalajara Jalisco por lo cierto por ahí Gisela está muy contenta 29 años Carlos Ortiz tuvieron que pasar más de 40 años Don Cheto para que un mexicano volviese a ganar un título en la PGA es el golf profesional agradecido pero más aún por la inspiración palabras de él Don Chete palabras de Carlos por la inspiración que le dio Lorona Ochoa desde cuando él era un niño mirar cómo ganaba mirar cómo incursionó y triunfó en el golf femenino y pues el muchacho entrevistas al por mayor ¿qué le parece Don Cheto? Hombre pues que a todos no sabía esto entonces golfistas bueno se llevó el abierto de Kingston y como le digo tuvieron que pasar más de 40 años para que un mexicano volviese a ganar un abierto de la PGA el golf profesional cambiando de tema ya después de los aplausos para Carlos bueno Don Cheto en el fútbol americano estaba por nada a nada de los Santos de Nuevo Orleans de blanquear al señor Tom Brady no lo blanqueaban desde el 2013 a su equipo y estuvo a nada lo bueno lo bueno que su equipo sacó la casta y no lo dejó un gol de campo hace que no se vayan en ceros 38 a 3 es lo que le propina este Dubriz y compañía al señor Tom Brady como lo que lo puso otra vez sí paliza Don Cheto paliza primero segundo cuarto cero tercer cuarto cero en hasta el último cuarto viene y meten nada más un gol de campo así de que también algunos de los resultados más sobresalientes bueno pues Cabo es ganada Don Cheto estaba a nada también de tumbar el invicto a los aceleros de Pittsburgh pero vuelven a venir 24 a 19 ganan los aceleros también y pues que que bien también los jefes de Kansas City 33 a 30 a 31 las panteras muy pero muy cerrado también ese partido se está poniendo ya habíamos dicho los 49 porque me estaba haciendo burla de los 49 ya nos dio una friega el señor Aaron Rodgers nos dio una cátedra sí nos ganó ahí pues 34 a 17 vamos a ver es una de las más reñidas conferencias donde están los 49 vamos a ver a ver si alcanza a pasar a la post temporada ahí está Don Cheto Carlos Vela vuelve a marcar y esa es con la que me despido felicidad Carlos Vela porque metió su cuarto gol en lo que va la temporada es todo de los deportes sí es todo de los deportes síganme en mi redes sociales Tito Padilla 7 4 todo junto en espacios Tito Padilla Deportes en Facebook Instagram también en Twitter bastante información deportiva compartan a las redes sociales den like a las páginas yo me voy me borro me desaparece quien digo fuga Deportes Tito Padilla al regresar señor famosos festejan triunfo del candidato demócrata Pati Navidad arremete contra medios por declarar a Biden presidente electo Eduardo Verástegui dice que si se alegran del triunfo de Biden se alegran de la muerte de los niños porque es pro aborto y venderán la boda de Ninel Conde usted pagará el streaming se lo platico al regresar Don Cheto ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta Saif García Oiga Quiero yo presentar a Saif García Solís con mucho cariño esta mañana que nos va a decir los espectáculos Ah, está haciendo frío en California está haciendo mucho frío llovió y hizo frío esto yo quiero decirle a Diosito a Diosito Diosito ¿qué querés de mí? que coma pan con chocolate ¿qué es lo que es de mí? ¿pa' qué me haces eso Dios? voy a comer pa' porque tú me estás mandando el frío ¿ok? hostia adelante Isai Pues yo estaba muy a gusto en la playa todo el fin de semana Don Cheto mostrando carne Ya, ya si te vi allí te vi tú muy emplayada con un Cuerpazo caribeño ¿Cuál Cuerpazo caribeño hijo? ¿Va a Querétaro? ¿Va a Querétaro? Parecen los danzantes de esos que atraen la lluvia tú Sí, los danzantes Don Cheto pues yo nada más le digo que varios van a Querétaro Parecen como los niños de Acapul que le muevo la paja oiga le muevo la paja oiga a ver y luego yo me siento muy yo me siento muy a gusto con misers muy a gusto qué buena autoestima tienes compa claro que sí señor claro que sí oiga vamos a empezar con Patricia Navidad Don Cheto que dio mucho de qué hablar por sus declaraciones el fin de semana y es que mientras muchos famosos felicitaron el triunfo de Joe Biden como presidente electo Don Cheto inclusive obviamente todos los artistas gringos que estuvieron apoyando en la campaña como Lady Gaga como Katy Perry como Ariana Grande todos pero también del rollo latino subieron muchos como Prince Roy la Rubio muchos estuvieron felicitando a Biden pero hubo dos que ya sabíamos que estaban apoyando a Donald Trump que empezaron a mandar twitters y primero subió Patricia Navidad medios de comunicación y empleados y empleados periodistas así puso empleados periodistas se creen dioses y con derechos de elegir quién es presidente y quién no quieren ganar robando y mienten están siendo parte de un gran fraude esto apenas comienza legalmente la victoria es y será de Donald Trump aunque le duela eso fue lo primero que puso Pati Navidad después puso Joe Biden no es presidente no porque lo digan los medios de comunicación y los que odian a Trump significa que sea verdad es un proceso falta en conteo de votos legales la justicia y leyes de Estados Unidos lo determinarán celebren si quieren pero la victoria es y será de Donald Trump es lo que puso Pati Navidad obviamente mensajes que le estaban enviando todo el mundo de loca tú ni residente eres etcétera que gachos pues se pone de pechito la viejona es que don Cheto a ver si hay algún país que ha mostrado democracia en muchas cosas es este de hecho acabamos de comentarlo fuera del aire el expresidente George Bush que es republicano acaba de decir que la derrota es clara y felicitó a Biden por su por su triunfo don Cheto entonces así son las cosas en este país don Cheto Hillary Clinton también en su momento hace cuatro años vio ilegalidades en algunos estados y ella también impugnó ¿y qué pasó? nada señor no pasó nada ella reconoció su derrota y al final del día el presidente fue el que los estadounidenses o la mayoría de los estadounidenses eligieron lo cierto es que el presidente se va a enfrentar con un país dividido a más no poder entonces eso es parte del trabajo que tiene que hacer el señor Biden ser empático y tratar de unir al país esa es la realidad y cosas como las que está haciendo Patty Navidad no ayudan por otro lado también Eduardo Verástegui mandó un mensaje y dice leo a políticos y a tuiteros de México felicitar a Biden cuando todavía no ha sido confirmado aclaro políticos y tuiteros pro vida felicitando a quien se propone como el nuevo rey del aborto amigos como tanta incongruencia eran falsos antes o lo son ahora explíquense es lo que puse Eduardo Verástegui quien ustedes saben pues que tiene un movimiento pro vida el cual yo respeto mucho a mí me gusta más respetar la decisión de cada persona de decidir si quiere traer un niño o no al mundo pero él es pro vida y se lo respeto como respeto su religión lo que yo no respeto es que él esté apoyando o apoyó a un candidato o a un presidente que toda la vida tuvo un mensaje de odio contra nosotros los latinos aunque digan misa y aunque digan que no señor jamás fue empático con los latinos jamás hubo un speech de hermandad jamás hubo un speech de reconocer el trabajo que hacemos nosotros laboralmente en este país de los impuestos que pagamos etcétera cierto o no si pues son temas peleagudos ahí que no sale uno ahí bien los que están de acuerdo los que no están de acuerdo con el aborto y esto y lo otro hay una retórica ahí por parte de los dos lados por un lado los que están de acuerdo dicen que la mujer decida por otro lado los que no están la retórica es siempre como las cosas de Dios que porque Dios dijo que porque la vida entonces hay una pelea allí que al fin de cuentas cada quien sus pensamientos claro no yo estoy de acuerdo con eso su retórica del aborto como se lo dije yo estoy de acuerdo pero yo no estoy de acuerdo que haya apoyado a Donald Trump ni que sigan diciendo tanto él como Pati Navidad que no hay que reconocer un presidente señores el colegio electoral ya dijo que con más doscientos setenta puntos Joe Biden es el presidente electo no nada más los medios de comunicación quien lo lanzó primero fue de Associated Press quien estuvo lanzando el mapa en tiempo real en Google de quien iba teniendo más puntos si la prensa fue quien lo reconoció primero pero el colegio electoral ya le dio esos triunfos de hecho nada más falta entregar Nevada y Georgia nada más y con puro Pensilvania ganaba entonces así o más sorry entonces por otro lado Don Cheto si usted se perdió esta boda del año o la boda de pandemia de Ninel Conde usted la puede contratar por doce dólares el próximo sábado catorce y va a haber todo el paquete y si lo contratamos todo el package misa fiesta y luna de miel si no para qué güeyes como que luna de miel neta que habrá gente que pague doce dólares por ver eso neta yo así lo veo viendo ahí criticando ahí mira se ve re malo el moldy y así está bien descolorido el moldy yo nada más le digo señor que yo para nada me parecería que alguien le vaya a comprar la boda a Ninel para verla por el amor de Dios en qué cabeza estaba pensando y además señor estás preparando una boda express en medio de una pandemia con supuestamente menos de 50 invitados y todavía tienes la malicia de pensar que la graben para ver si alguien no la compra no mano no Don Cheto así de tamaño está pues el ego de la uno a veces vale y ahora no creo que haya mole en esa boda nomás le digo de hecho había mole de hecho había mole neta no no sí de hecho uno de los platillos era mole con arroz y pollo porque era un platillo típico mexicano y también hubo después para la gente que se trasnocho un poquito fue tacos al pastor ah que chido digo yo cuando me casi con Carmela sabes cuando me casi con Carmela ¿qué vimos? ¿qué? vimos este matamos unos pocos ahí pues con mole y sopa de arroz y que luego me dijeron que no era sopa de arroz sopa de arroz mole no porque el arroz no es sopa es su condición mole y sopa de arroz pero hicieron unas tostadas mis carnalas hicieron unas tostadas de de verdura curtida papa y sanoria y y y coliflor así curtido ¿eh? ¿quién sabe? en vinagre así con así también era muy común en los ranchos pues no tenemos para echarle pues carne a las tostadas nomás hacemos de curtido vale de curtido oiga yo quiero preguntarle ¿qué usted tendría que ver en la luna de miel para poder pagar los 12 dólares de la boda de miel? mucha ropa no pues pues no estoy de payaso pero sea explícito o sea ¿cómo pagaría usted los 12 dólares para la boda de miel que tenía que tener? que toque un buen grupo y que estén ahí grabando ahí el grupo en vivo ¿como qué grupo? no sé como los buquis la industria del amor grupo indio temerarios este al menos la machos si los miel oiga nada más por mera ninguno de esos tocó en la boda de miel lesbiones nada más por mera cuestión informativa usted me autoriza el presupuesto de su programa 12 dólares para comprar la boda de miel y poder platicar yo te los doy de mi bolsa ¿cómo no? muy bien señor la próxima semana el lunes le tenemos el resumen de ese santo y seña santo y seña de lo que pasó en esa boda de miel ¿cómo no? todo sea por la información verídica y veracia al momento que se merece los cuatro los escucho en este programa gracias ahí lo amo señor infinidad les voy a presumir algo que me acaban de mandar dice hello amigo you are the best you are my favorite singer my favorite song es el tatuado on GTA my name is Norby from angry de Hungría de Hungría me mandó un vato mensajes de Hungría oh my god que padre me mandan de todo el mundo por lo de lo de pero nunca me mandó de Hungría interranchonal Don Cheto interranchonal y seguimos disfrutando de Don Cheto damas y caballeros cuatro después de la hora una hora más del programa con estos musiquitos tamborcitos le doy la bienvenida gran amigo de nosotros José Isaías esoterista que nos va a decir que nos depara la semana según nuestro cisno zodiacal ¿cómo estamos José Isaías? buenos días Don Cheto pues con mucho frío ya empezó a nevar acá en Vegas en las montañas mucho frío regresé a trabajar ya regresé a trabajar Don Cheto al hotel y bueno ya ando cansado pero los horóscopos están listos para decírselos a cada uno de los radioescuchas José Isaías ganó Biden ganó se los dije se pusieron las pilas era lo que la controversia que había mucha gente dijo es que sabes que la predicción no se hizo la que dijiste le dije yo nunca di predicciones yo les dije lo que las cartas decían que se veía que si no nos poníamos las pilas que si no salíamos a votar iba a volver a ver entonces afortunadamente salieron todos a votar nos pusimos las pilas y yo siempre he dicho mi chino quien hace mal Dios pone a todo mundo en su lugar este hombre hizo cosas que a lo mejor no nos gustaron a muchos y bueno pues lo pusieron en su lugar y hay que darle para adelante mi chino bien José Isaias claro si a nosotros nos queda más que nuestra realidad inmediata José Isaias que nos depara la semana perdón adelante seguimos trabajando no digo que de todos modos mire Don Cheto gane uno gane otro lo que sea yo sigo trabajando sigo fregándole y seguimos aquí este echándole muchas ganas siendo positivos y bueno pues que más da darle para adelante mi Don Cheto vamos empezando entonces con los signos zodiacales y empezamos con Aries así es para todos los amigos de Aries esta semana tienes que cambiar tu actitud de continuar así la vida te va a poner algunas piedras en el camino esta semana intenta concentrarte en lo que realmente te importa y no debes no debes de olvidar descansar cuidar tu alimentación y hacer ejercicio no le des importancia a cosas insignificantes y no hagas una tormenta en un vaso de agua mi querido Aries ok amigo de Aries no se ha exagerado no hagan la tormenta en un vaso de agua así derecha en la flecha básicamente vamos con Tauro así es para todos los Tauro se presenta una semana llena de emociones y aunque tu economía está últimamente resentida aguas ojo ya que esta semana tendrás algunos dolores de cabeza en el plano económico no te sientas que puedes gastar mucho y comprar lo que no necesitas porque te me vas a lamentar Tauro así es que la economía es tu talón de Aquiles esta semana valiendo oro o sea es para los amigos de Tauro que seamos nosotros dice él ahorita no andamos para gastar dinero esta semana no hay que gastar puro rar don Cheto vámonos con Géminis así es para todos los Géminianos esta semana momentos y energías muy positivas en todos los aspectos solo ten mucho cuidado en situaciones rutinarias no seas flojo sal de esa zona de estancamiento de no ser así que crees recuerda que las grandes oportunidades se te van a ir así es que una cosa buenas oportunidades éxitos hay que salirlos a buscar porque que crees estos no caen del cielo así es que mi querido Géminiano a salir a buscar oportunidades ok amigo de Géminis va a llegar a tocarle la puerta para las oportunidades que le esperan allá afuera cuando usted las busque que bonito seguimos si muy perrón vamos con cáncer para todos mis cancerianos esta semana tendrás que solucionar algunos enfrentamientos y conflictos aprende a escuchar más y no hacer caso a terceras personas si tienes que estar esta semana mi querido canceriano muy avispa muy atento esta semana no te duermas en tus laureles cáncer ok trucha amigo de cáncer ponga si bien pilotas porque se me está durmiendo mucho chavalo Nést Leo así es Leo esta semana te va a convenir quitarle la máscara a algunas personas con las que te relacionas no son lo que parecen mejor sabes que háblales claro y directo sin importar si dañas sentimientos recuerda Leo que con vergüenza no vas a llegar a ningún lado así es que di no a la vergüenza y a la timidez esta semana ok eso no a la vergüenza ni a la timidez no sea vergonzoso dejes ir de bien a bien vámonos Virgo así es para los Virgo que crees llevas unas semanas algo perezoso así es que dejando tareas por ahí pendientes y cosas para mañana pero que crees ya deja eso atrás no continúes de perezoso ponte las pilas porque si no haces lo que vas a a querer hacer en los próximos días que crees vas a caer en la depresión y eso sería tu gran error Virgo te convendrá rodearte de gente positiva y cambiar de actitud así es que levántate Virgo sacúdete esa polilla negativa y energetízate en los próximos días eso bien amigo de Virgo en los próximos días hay que echarle energía usted sabe cómo qué cosas le dan energía haga eso regresamos con los otros seis signos faltantes con el buen José Isaías ahora sí que pues al regresar la chica de Ferrari se va a poner una cancioncita ¿verdad? andale estamos de regreso con el buen José Isaías ¿queréis saber que le depara la semana según sus signos de acal? pues aquí está él ¿en dónde nos quedamos hija? en Libra era del signo Libra perdón adelante así es para todos los radioescuchas que son del signo Libra esta semana deja de perseguir objetivos sin estrategia porque ¿qué crees Libra? no vas a conseguirlos una cosa sí te voy a decir Libra y los astros te lo mencionan estrategia paciencia y voluntad son las únicas formas para alcanzar tus metas si pones atención en esas tres letras vas a conseguir a tus objetivos lo que quieras y te las repito estrategia paciencia y voluntad así es que Libra a ponerlas a poner estas letras y verás que la semana será muy positiva para ti a ver estrategia paciencia y libertad no voluntad a voluntad ok muy bonito eso porque ir a tener una estrategia de lo que quieres ser paciencia no te desespere y mucha voluntad para que suceda que bonitos cosas para Libra let's go to the next one to the next sign es escorpión señor escorpión así es don Cheto para todos los escorpiones con la familia tienes que tener más paciencia en los próximos días y debes de enfocarte ciertamente dicen los astros tú no los elegiste a los que te rodean pero tampoco ellos te eligieron a ti así es que hay que darle para adelante si hay algún problema con estas gentes que te rodean resuélvelo solo recuerda una cosa no debes de olvidar que la familia es primero y también te recomiendan los astros escorpión que es tiempo de desintoxicación de tu cuerpo que esto no te vendría nada mal los escorpiones los escorpiones por ahí han abusado un poquito de comida de vino de fiesta es semana de desintoxicarse yo he abusado de todo esta semana pero si me voy a desintoxicar se te ve vale si se te ve que has abusado que cae a ti bueno ya no abusen tanto ya no no vivan tan recios con sagitario así es así es para todos los sagitarianos esta semana tu confianza brillará al máximo esplendor sería muy buen y sería que pusieras mucha atención en lo que viene siendo tu autoestima ojo porque tendrás un mal presente don cheto pero usted no es sagitario pero es que a mí me gusta mucho el sagitario porque es mitad caballo y mitad hombre y no puedo cambiar don cheto se adjudica los signos cuando quiere el sagitario con la autoestima muy baja la mera neta así es don cheto y dice también para sagitario que no debe de pensar cosas negativas porque va a traer esas cosas negativas y puede que esté muy sensible esta semana o sea depresiones tristezas así es que sagitario ponte las pilas y dale para adelante sagitario ahí está póngase pilotas next capricornio así es vámonos con las cabras capricornio habla y arregla cualquier malentendido del pasado para que pueda cambiar lo que viene siendo las relaciones con los que te rodean hablando se entiende la gente y no vale la pena perder amistades solo por no decir las cosas y una cosa capricornio en el trabajo deja los chismes a un lado te pueden meter en un gran problema y después no vas a saber ni cómo salir de él así es que mejor no te involucres capricornio en chismes y mitotes y comentarios malos bien tirada la bola para capricorn ahí seguimos con acuario si faltan dos tres más acuario así es así es la rutina te está matando acuario si no la cambias acabarás en un pantano de conformidad y por consiguiente que crees no vas a avanzar y no vas a crecer recuerde que no debes de ser nada drástico pero si debes de fijar tus objetivos y tus metas y así es que lucha por ellas para lograrlas cuidado con esos pantanos debes de salir de ellos mucha gente se queda estancado don Cheto si claro yo me quedo estancado varias veces yo en el rancho cuando andaba en los corrales allá que quedaba estancado de chiquillo me quedaba medio con un pantano y ahí me andaba sacando como las vacas con un lazo allí verdad buena pobrecito se me perdieron mis botas se me perdieron mis botas de plástico entre en un corral ahí de las vacas mira nomás cerremos con Pisces así es Don Cheto cerramos estas recomendaciones astrológicas con Pisces este es el momento para demostrar que eres una persona creativa y talentosa intenta conectar con más gente espiritual que te aporte más cosas espirituales cosas buenas y esto te va a ayudar a pasar las malas rachas solo esta semana con trueques o cosas no muy claras ya que esta semana no es favorable y solo te recomiendan los astros que no busques beneficios propios así es que ojo con los trueques haga de cuenta chino mira ahí te va eres bueno pero no tu modo espiritual no lo tienes muy bien definido chino es la mera neta si estoy mal dime estoy de acuerdo no tú te hace falta un mundo espiritual en ti vivis mucho como decía mi abuela a la buena de Dios como los burros dos ahí está trabaja en tu mundo espiritual otro que dice no hagas tranzas hijo que te vendo que te compro para vender y revender no la hagas ahorita no es tu día no es tu semana una tranza de unas sillas de aquí entonces ahí está la cosa pero estuvo muy bueno tu signo chino muy bueno mejor lo que habíamos por libra me gustó más libra hoy no 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 José Isaías gracias por estar con nosotros no pues es un placer don Cheto ya sabe el estar en su programa es un placer y me hace toda la semana feliz ay bebé que lindo como quisiera tenerte aquí enfrente para pedirte 200 dólares en prestados don Cheto el hambre les pide a la necesidad pues 50 oye José Isaías cuáles son sus redes sociales para seguirlo inmediatamente si don Cheto José Isaías es soterista instagram y facebook y bueno también mi página joseisaiasoficial.com que dios me los bendiga y si dios no lo permite mañana nos escuchamos gracias José Isaías se me ocurrió un tema para el rato ya ves que aquí nosotros no planeamos ahorita que dije que una vez a mi de morrillo se me perdí las botas en un pantano en un corral de las vacas después de una tormenta como cosas que nos pasaron de morrillos pues como cosas que nos pasaron de morrillos que traumas no necesariamente un trauma puede ser algo chistoso pero algo que te pasó una descalabrada una algo así como algo que te pasó de morrillo que tienes muy marcado eso estaría bien hablarlo o no algo que pasó de morrillo y te marcó si pues si te marcó a mi me marcó por ejemplo el chino que lo dejara su papá vámonos con música no no es un no no es un no como otro tipo de cosas pues como que te pasaron algunos accidentes o aventuras de chiquillo que tuviste no como así traumas tan feos pues así que te marcó pero no lo feo ay yo tengo la mía pero al rato pues ahorita con que vas Ferrari corte como te decía con eso con eso o regresamos con eso órale pues regresamos pues con eso como como cosas de morrillo que lo traumaron pero no tan malas pues no tan malas 818 520 1055 o el 1866 446 6653 muchas bolas don cheto al aire traigo tengo problemas familia tengo problemas muy grandes ¿por qué señor? ¿por qué? ¿por qué? es que no sé cómo de explicar lo que yo quiero que la gente me cuente ¿por qué no lo dejamos señor en accidentes que vivimos de niños? ándale 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 señorita productora muy bien vamos a dar un aplauso aquí a la señorita productora hasta que haces tu trabajo pero señorita no soy ¿eh? bien entonces como accidentes de morrillo le puedo contar el mío accidentes de plebito accidentes de huerquillo accidentes de morrillo accidentes de niño ok pero que no pero no sé no nos vamos a ir así como a que ay yo me moché una pata ya no no o si pues no sé yo le puedo contar a ver tu accidente ¿cuál fue? ay señor venía de la casa del primo ve la marca que tengo aquí arriba del ojo ah sí de la ceja sí te veo allí como como una cicatriz ¿verdad? sí como de media frente y me atraviesa toda la ceja hasta el ojo casi yo tenía seis años don Cheto y me llevaron a un lugar que se llamaba en Morelia el tobogán gigante que te subías en un costal y te subías en un resbaladero así enorme la cuestión es que había llantas al final para que obviamente no te lastimaras la cuestión es que yo iba en el tobogán yo iba bien emocionado pero primera vez me iba a subir solo porque siempre como estaba chiquitito pues siempre me subían con alguien con mis hermanas con mis primos con alguien o con mi papá pero me iba a subir por primera vez solo pero estaba yo tan llengo y tan enclen que cuando me subí salí volando y crucé las llantas esas que servían para pararte terminé con la cabeza clavada en un barandal que me tuvieron que llevar a la Cruz Roja me dejaron ahí no sé cuánto tiempo y me pusieron o sea yo me acuerdo de que había un bote verde y otro bote rojo que te ponían ahí y era como mertiolate o no sé qué cosas o sea que feo feo horrible mira ahí te va tengo un accidente de morrillo ahí va accidente de morrillos este le pasó a un sobrinillo mío ahí en el rancho hicieron una discursión por ahí en 1990 precisamente a Morelia Michoacán al zoológico y ya ves que en el zoológico hay este una casa la casa de no sé cómo se llama en el zoológico de Morelia que era como una casa que desafiaba la 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 gravedad ¿me explico? sí la casa del tío algo así Chueco la casa del tío Chueco acá el tío Chueco el tío Tom en el zoológico de Morelia había un trenecito no sé si todavía exista un tren que le daba vuelta al zoológico entonces un sobrinillo mío va se sube al tren entonces este del rancho va con la mano sacada sacada ajá entonces él va en un entre un bar o sea cuando él saca la mano en su codo hay un barrote de metal porque es como una ventana ¿me explico? él saca la mano y ¿te acuerdas Don Chito? sí se me acuerda se acuerda que le decían muy buenos días bienvenidos a la casa del tío Chueco en esta casa usted va a experimentar ¿se acuerda o no? sí el tío Chueco tú luego también tú también el tío Chueco con todo así que bueno pero es otra cosa entonces mi sobrino así había un árbol plantado un árbol más grandecito y saca la mano para tocarlo pero toca el árbol y hace una palanca con el barrote de la de la de la ventana del tren y atrás le quebra la mano no manches escándalo y ahí viene con la mano quebra ven niño digo Chino tú accidente de niño venga haber nacido vámonos con música Ferrari no no seas no quita Mila no no seas así ya en serio en serio tu accidente de niño cuál fue ok mi accidente haber nacido no no seas ahí no seas gacho chico puedo decir mi accidente haber nacido vámonos el hueso es un buen chiste porque se dice y se sigue uno riendo cuál fue chino a ver mi accidente de niño haber nacido ya 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 no voy a decir nada ya ok mi accidente de niño lo que me pasó bueno lo que me pasó mi accidente de niño que yo así me acuerdo y medio me traumó fue que mi mamá íbamos al Zócalo en la Ciudad de México y es muy famoso en el Zócalo que están las salidas de aire del metro y venden por ejemplo para caídas y ahí lo compras y lo pones en la salida y el aire lo avienta y ahí vas como voy a buscarlo entonces mi mamá iba a comprar perfumes ahí al Zócalo y yo le dije no yo aquí me quedo en las salidas de aire del metro porque me compró un paracaídas pero el güey de yo traía uno de esos relojs Casio y yo tenía mala hora entonces cuando volteaba el reloj eran las 11 de la noche y yo ya me dejaron ya me dejaron pues como estaba morrito me pasé por el metro gratis no me decían nada luego ya no se me olvidó como salirme me fui a la casa de mi tía y yo ahí bien a gusto no mi mamá estaba con el Jesús en la boca me robaron a mi chino ahora seguro seguro que estaba preocupada si hay que aclarar no entonces eso si me de cierta forma me traumó porque ya después ya no quiere estar solo yo me le perdí a mi jefa también en el mercado si en el mercado en el mercado ya me le perdí yo vale también yo si quien saque andaba mi mamá en el mercado y yo ahí con ella y me empezaba yo siempre he sido muy bobo noto y me agarré viendo unos carritos o unos canicas no se que y luego no vi mi mamá y yo junto a mi mamá y volteaba volteaba por todos lados y había mucha gente ahí y empecé a caminar y ahí voy yo y ahí voy y por un lado volteaba y no la miraba y mamá hasta que empecé a poder chillar ay pobrecito empecé a chillar y ya me dijo una señora de una frontería que luego luego me dijo no encuentras a tu mamá y le dije no por donde estabas me dijo le dije ya con el señor que vendí guadañas porque vendía canicas y guadañas y pues hay muchos de guadañas me dijo la señora ven enojona y y y ya mandó otra chiquilla una buena muchachita que me agarró de la mano y y se paró como en un pues nada mensa se paró en un lugar donde había cuatro esquinas entonces empezó a ver y por aquí vamos a ver a tu mamá y yo que la veo a ella a ella a ella que llega mi jefa y yo con ganas de correr a abrazar la que me da un desgreñón así me agarró con un distado así ¿qué te dije? por eso no me gusta traer tío y yo me golpeaba y le dejé ir a su pierna no me quería llevar yo no me quería llevar ya para el mercado porque porque me perdí y es que los papás no eran amorosos antes su forma de demostrar que que tenían amor por ti era lo que corrigiéndote era como menso me asustaste pero te pegaba ¿me explico? sí como menso me asustaste y luego me dijo ¿por dónde estabas? viendo los mosaicos por así decir un rancho mosaico a las canicas yo estaba atrás de ti ahí estaba yo ella siempre estuvo a mis espaldas entonces yo lo quise en vez de voltear para atrás voltearse adentro del mercado y seguí caminando como menso y también mi jeva pues se enleva se enlevaba en cualquier cosa hasta la fecha se enlevaba en cualquier cosa vale bueno regresamos con las llamadas telefónicas accidentes de morrillo ya entendimos el tema ¿va? sí 818 520 1055 regresamos continuamos con Don Cheto todos nosotros cuando estábamos morrillos por andar siendo niños tuvimos un accidente ¿verdad? un accidentillo allí que todavía lo recordamos este te perdiste en un mercado te quebraste una pata no sé las líneas telefónicas hay tan ya para que nos llamen 1-866-446-6653 el 818 520 1055 también funciona accidentes de morrillo no y si tú tuviste accidentes hija no pues sí tuve una situación Don Cheto que me dejó traumada tanto a mi mamá y a mí Don Cheto resulta que nosotros vivíamos en Puerto Vallarta en unos apartamentos y yo era bien nunca fría o sea yo no tomaba siesta tenía 4 años de edad y pues todavía esa es la edad donde los niños todavía toman su respectiva siesta pues yo nunca me dormía mis papás sí se durmieron y pues yo no entonces vi a lo lejos que una de mis amiguitas con las que yo jugaba estaba allá afuera y había un montón de chiquillos ahí juntos pero dije pues me salgo no me salgo pues me le salí a mis papás Don Cheto tuve yo pienso que crucé no sé estaba lejos el depa donde nosotros vivíamos a donde vivía mi amiguita pues yo sola de mendiguilla me le salí a mi mamá y me fue ahí y me quedé ahí todo el rato hasta que oscureció porque la niña había tenido perrito su perrita entonces yo me desaparecí a mis papás mi mamá y mi papá andaban con el Jesús en la boca cuando se despertaron y no vieron que yo estaba en la casa no pues por X razón mi mamá me fue a buscar y eso y me trajo de las greñas literal a los cuatro años no pues ya pintabas que te iba a ser así de las que se escapaba escondidas hija ya pintabas vamos con este vamos con Rigo de Ayogualina número 5 como estamos Rigo bueno bueno que dices y viejón viejón acá andamos trabajando en que jalas allí en Ayogua eso en un rancho de ordeña de vacas viejo está bien vale atacar rápidamente quiero mandárselo para toda la gente de Guasave Sinaloa y Puro Andero Michoacán soy de Puro Andero o Wasabi Puro Andero mira nomás que chulada tú eres de dónde yo soy nacido mi papá es de Guasave nomás de Puro Andero soy la combinación perfecta digo yo mira tú que combinación oye 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 me pasó mi fuego de que de que estaba ya en Puro Andero y este y estaba viendo las borregas de mi de mi de mi tatrabuelo y en eso en eso me doy la vuelta para atrás y me caigo viejo y me desbloqueo el hombro o sea por andar en una cerca viendo borregos se desbloqueo el hombro está buena esa mira esa está muy buena de nuestro amigo Ayumba dice yo yo de morrillo nos gustaba subirnos a las trocas a que nos dieran un raite un día yo me le subía la troca de un lechero y no se paró entonces ya iba bien lejos y yo me aventé de la troca al suelo esa es muy común en los ranchos te le subías a unos primos míos se los llevaron hasta Islán hasta Islán llora y llora a pericolos de la camioneta y al señor de la camioneta también maloso porque él los miró obviamente y los miraba que vinían atrás y no se paró vámonos güeyes órale y hasta ya andaba llegaron como a las nueve de la noche y llori 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 llora entonces si se le pegaba uno a las camionetas van con con Tito que se le perdió también a su jefa Tito que pasó buenos días buenos días don Cheto donde eres hijo buenos días yo soy de de Guerrero de Acapulco don Cheto que chulada y donde le prensa tu jefa ahí en el mercado de Acapulco en el mercado de Abasto Acapulco mi santa madre que en paz descanse vendía chilate una bebida de cacao que es genial el chilate si alguien sabe hacer que me dé porque me gusta mucho es caliente pues allá con hielo y todo Acapulco es caliente entonces yo tenía como mis siete años y me llevaba al mercado con una cubetita y sus cinco vasitos de vidrio antes pues y con mi mamá andaba vendiendo así en los puestos entonces ya ve que el mercado tiene muchos pasillos y pues miré una bolita yo ahí de gente y digo a ver que ya ve que los niños curiosos a ver que está pasando aquí me asomé y dice no porque es donde quedó la bolita y todo eso la bolita entonces me quedé como unos cinco minutos ahí cuando regresé a ver donde buscar a mi mamá no la miré y empecé por los pasillos corriendo como gallina loca ¿para dónde? y a llorar entonces ya de ahí lo bueno que unos vecinos una pareja andan a comprar y me dicen ¿qué te pasó? no porque mi mamá que la perdí y todo bueno me llevaron vámonos pues para la casa pues ya estábamos vecinos cerquitas ahí vivíamos y hasta por la radio don Cheto me echaron perdido como nada haber sido con una cubetita con agua y unos cinco vasos no te pusieron el perdido ahí en el barrio pues sí pues cómo que no pues sí ya no lo lleven porque se pierde si lo llevan aquí a la esquina se pierde no por la gente fíjate que yo tengo en mi dedo mi mano derecha en el dedo gordo mi mano derecha a mí me falta un pedazo de dedo tengo una cicatriz ahí fuerte sí mira oh no la había visto eso me pasó tengo una cicatriz como que me moché un pedazo de dedo y como es en el mero lugar donde se doble el dedo gordo como que me empezó a crecer una costra ahí a modo de cerrar la herida que hace que tenga el dedo no se nota menos que se los enseñe y eso fue porque me tronó una coca no manche antes no había refrigeradores entonces las cocas las comprabas calientes las cocas en los ranchos estaban en una repisa de madera ahí estaban las botellas y tú llegabas y me daban una coca y te la daban así lo que hacían los señores y las señoras en casa o para enfriarlas es meterlas al agua a la pileta a la pila o a la regadera en el raya tú te vas tu coca para la parcela y la metías a la regadera a que se a que se enfriara pues a que tuviera pues la temperatura del agua entonces yo venía con una coca y venía así dándole vueltas a la güey caliente pues no tronó 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 como explotó explotó una botella de vidrio explotó yo todavía no me explico como fue si fue una explosión o pegó con algo yo no me explico el chiste es que yo nomás soy un tronido y cuando y me empezó a sangrar bien gacho el dedo chico y yo como unos 7 años yo creo 7 años y llegando a la casa en lugar de cuidar no lo malo es que mi mamá me estaba viendo por la calle que venía entonces yo oí que me que me dijo así como no te es zarandeando la botella boom entonces como yo todavía no sé no porque yo venía dándole vueltas así dándole vueltas a la botella yo creo porque como yo oí nomás un tronido y cerré los ojos yo creo que más bien le pegué en una en una esquina de una casa que estaba allí porque yo no entiendo cómo pudo explotar o si se explotará la botella no sé si en una de esas vueltas que di pegó en algo porque obviamente yo iba por una calle donde había casas y iba muy cerca de una que si hubiera hecho con la botella así con la mano si le hubiera pegado a la barda a la pared el chico es que tronó esa madre y me voló un pedazo de dedo después tengo ahí esta cicatriz ahí rara en mi dedo gordo a ver este tú Ferrari nada tú no vivites hija ok güey boring no te chamuscaste las greñas no una vez que mi mamá yo andaba corriendo adentro de la casa y salía para afuera con mi hermano y mi mamá estaba lavando ahí la loza y nos gritó no estén corriendo hijos de su ya sabe y yo no le hice caso a mi mamá y una de esas que pegó en un fierro de una mesa y me abrió la pierna la rodilla muy aburrida no esto cual aburrida trae las nalgas como aburrida te abriste con un fierro de la mesa y ya después estaba llorando y que y diciendo le hubiera hecho hecho caso a mi mamá pero no caminas sin caso pobrecito por eso caminas así como que bailando bailando ya tiene sentido oye vale no yo tengo varias mis botitas que se me perdieron entre el estiércol cuando me arrastró un caballo también me la aventé un caballo pero yo no me subo los caballos yo no me subo los caballos yo todavía tengo como un cierto miedillo porque de grande me volvió el trauma pero a mi muy chico el palomo me corrió desbocado y yo me aventé a un janamargo a una parcela de janamargo janamargo es una plana una forraje me la aventé un janamargo para que porque iba yo muy asustado y duré mucho volverme a subir a los caballos por el susto que me dio y lo había asustado una culebra al caballo porque como que relinchó yo me la peringué y arrancó es también este tengo cicatrices en la cabeza también descalabradas nunca los descalabró un chiquillo con una piedra no don Cheto si una vez nosotros nos descalabró un chiquillo que era bien maloso ahí en el rancho fíjate que curioso ese muchachillo lo descalabraron alguien lo descalabró a él no se van a rir pero si rían si ese fue así el güerillo ese güerillo lo descalabró a alguien entonces su mamá lo pela rapa para curarle la descalabrada entonces nosotros como antes ver un pelón era no se miraba y empezamos a gritar cosas así de chiquillos entonces yo empecé a gritar como algo así de pelón burlándome de que estaba pelón entonces el güerillo se me olvidó un detalle pequeño ese güerillo era un perro para matar lagartijos en la cerca con la resortera agarró una piedra y que me y que me avienta la pedrada y que me pega en la aquí en la pura cabeza y empecé yo a chillar y él arrancó para su casa entonces yo llegué a la casa con el sangrerío y mi mamá me empieza a curar y que cree me peló a rapa para curar y al otro día y andaba yo igual que el güerillo con un parche de sotio en la pelona hijo de dile a tu sobrino el cholo que no está solo aquí llegó el gonzalo el avogánster oiga señores le doy la bienvenida a nuestro amigo gonzalo sanzores de la liga defensora casos criminales casos de droga casos de armas casos sexuales casos de 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 tráfico o sea de tránsito la liga defensora no está solo ¿cómo está gonzalo? muy bien y muchas gracias por tenernos aquí otra vez y si es cierto casos de droga casos violentos casos sexuales cualquier caso criminal aquí estamos para ayudar oye gonzalo este estoy ya listo para darte tu para hacerte las preguntas el día de hoy estoy en instagram como noceto alegre ahí también puede usted mandar mi pregunta yo se le hago a gonzalo sanzores este ese mes que esta ya la había contestado usted la semana pasada entonces voy a voy a tengo aquí unas que guardé de la semana pasada para que luego porque le prometí a la gente que se les iba a hacer esta vez dice distroncheto yo tenía una orden de arresto porque nunca fui a corte y por un ticket que me dieron de que no traía licencia ahora perdí mi trabajo porque me checaron el récord y vieron que tenía la orden de arresto y que estuve unos días en la cárcel eso me pueden ayudar a remover una orden de arresto se puede ayudar a remover la orden de arresto es claro que si se puede ayudar pero la cosa es que porque se quedó tanto tiempo porque dejaron que llegue a este punto ¿me entiendes? esto se podía arreglar antes que se dieron cuenta de su trabajo antes que supieron que tenía una orden de arresto esto es muy importante cuando tienen una orden de arresto la pregunta la respuesta es si le podemos ayudar pero la cosa es cuando lo quieren hacer si tienen una orden de arresto muévanlos ahorita mismo porque no sabemos que puede pasar un trabajo tal vez va a decir sabes que no quiero tu empleo aquí o tal vez un oficial lo puede encontrar por una infracción de la ley y ya cuando lo encuentren van a querer arrestarlo porque tienen un orden de arresto y un orden de arresto para que sepan todo lo que es es cuando alguien no hace algo que le pide el juez o no va a su corte y cuando no hacen esas dos cosas inmediatamente ponen un orden de arresto y cualquier oficial que lo encuentre en la calle lo puede arrestar ok esta está buena esta está buena dice don Cheto y ahí le va yo andaba yo andaba medio pedón entonces empecé a manejar y yo empecé a ver mucha policía mucho movimiento en la calle entonces yo dije sabes que me voy a estacionar aquí porque si ando pedón y me metí a un lugar y me estacioné entonces yo no sé si el policía me vio o nomás fue una cosa de rutina pero llegó y me tocó la puerta ya estacionado entonces me dice que baje el vidrio yo bajo el vidrio y me dice necesito hacerte una prueba de alcohol y me hizo la prueba de alcohol y si tenía yo alcohol en mi entonces me dieron un DUI pero yo le quiero preguntar a Gonzalo si esto es legal porque me habían dicho que a carro parado no se puede a ver Gonzalo adelante pues lo que pasa es que el oficial llegó a esa persona nomás para ver como estaba me entiendes cuando alguien está parqueado en un carro por ninguna razón un oficial puede pedir por qué están en el carro no claro porque a lo mejor de seguro que fue muy noche por eso este vato aquí una de la mañana este vato aquí parqueado con lo que onda a lo mejor pensó que estaba teniendo con alguien eso con él solo nunca sabemos que es lo que estaba pasando pero lo que lo que pasa es si él tenía la habilidad de mover el carro y manejar el carro no importa si estaba pagado el carro le pueden dar el DUI eso no dice que es culpable por el crimen pero la rezo a mí me parece bien y yo estoy aquí para decir la verdad me entiendes pero si están en el carro atrás del volante de manejar tienen las llaves pegadas si le pueden arrestar por el DUI si lo pueden arrestar ok entonces si es DUI para mi compa pues aunque lo tenía el arresto si es del DUI pero la convicción eso se tiene es otra cosa completamente diferente ya que llegamos a ese punto podemos decir que él no estaba manejando en el momento hay otras cosas que podía pasar y tal vez no le den el DUI el arresto si es el DUI pero la convicción que es la cosa más importante eso se va a ver ya cuando se pelea este caso en la corte esta está bien fuerte Gonzalo esta está muy fuerte esta que te voy a contar dice don Cheto no diga mi nombre por favor saludos a todos en cabina dice mire yo andaba con una morra más grande que yo que ya tenía una hija entonces una vez la señora me dijo que me fuera a vivir con ella y yo empecé a vivir con ella la hija de 16 años andaba en malos pasos con malas juntas y era una peleadera con su mamá obviamente yo no me metía por porque a mí que me importaba pero un día la hija me empezó a gritar a mí diciéndome que me odiaba que porque según yo era la razón por lo cual sus papás se separaron y es que según esto yo andaba con la señora cuando ella todavía estaba casada con el papá de la morrilla pero en fin yo no le hacía caso obviamente y para no hacer más grande el pedo así dice aquí lo estoy leyendo el chiste es que un día la muchachilla se peleó tan fuerte con su mamá que se fue de la casa entonces hace unos días vino la policía y me dijo que me estaban acusando de que toqué a la niña de 16 años o sea la hija de mi novia ella fue a decir a la policía que yo la toqué y ahora la policía quiere hablar conmigo yo no hice nada mal y puedo comprobarlo pero aún así tengo miedo pregúntele a Gonzalo qué paso debo hacer ok wow esos son acusaciones bien fuertes eso puede arruinar la vida de una persona a veces solamente la acusación puede arruinar la vida esos casos son muy serios lo que está pasando ahora él dice que él tiene pruebas para mostrar la cosa es que no tenemos que mostrar ninguna prueba si alguien nos quiere acusar de un crime ellos tienen el deber de mostrar la razón por qué estamos culpables por el caso no de la otra manera no que nosotros tenemos que depender a mostrar por qué somos inocentes no 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 ellos los están acusando de tocar a esta niña ellos los tienen que mostrar por qué no tienen que decir nada a nadie es por eso siempre don cheto digo que debemos de guardar silencio guardar silencio es un derecho yo creo que el más poderoso que tenemos nosotros así no lo tenemos que incriminar y cuando viene un oficial para hablar con nosotros ellos tienen sus trucos sus tragedias cómo sacar cosas cuando no sé no sé no era de eso ya me entendiste eso es por eso cuando en este caso especialmente porque sabemos qué puede pasar un arresto para un caso así puede resultar en años en la prisión del estado de abuso sexual y si ella tiene 16 años eso es cuando es menor de 17 años las las consecuencias son mucho más decía claro mucho más fuertes pero en este caso como quieren hablar con él la mejor cosa es aguardar silencio y tener un abogado que hablen para ella para que no se vaya a incriminar el señor para nada si está fuerte esa hija le da si está fuerte eso de mi compa voy con la línea telefónica chinele estamos contigo vamos con santos de ingles como estamos santos hola buenos días ahí andamos viejo cuál es su pregunta para el señor Gonzalo Sanzori hace como un mes me paró un oficial porque mi placa no trae el sticker pero no se lo pegué yo a la placa porque como le explico mi placa no pegué con la numeración entonces yo le expliqué al oficial que en el DMV me habían dicho que me iban a mandar las nuevas placas para que consiguiera y cuando le expliqué eso el oficial me dijo ok ok porque le enseñé que ya las había pagado y que traigo el sticker aquí en el carro y me dijo ok no importa esas nuevas venías corriendo entonces me cambió el ticket según por el sticker y luego me dijo que era porque estaba corriendo o sea porque iba a salta velocidad y ahí que procede tú Chalo que procede pues mire ese es un caso los casos de infracciones siempre nos gusta pelearlo hasta juicio porque a veces el oficial piensa que ok estos damos van a pagar el ticket y ahí se muere no 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 se debe de pelear hasta el final porque porque a veces los oficiales no van al juicio y sabes que en este caso tal vez voy a perder o no van o tal vez están en vacaciones o tal vez ya no son policías en este caso lo tiene que pelear hasta ir a juicio y porque porque hay muchas cosas que pueden pasar y también tiene que probar como todo caso no importa si es una infracción si estaba yendo rápido como se dio cuenta que él estaba yendo rápido tenía una pistola de marcar como que rápido iba tenía estaba atrás de él como supo que él estaba yendo de esa velocidad pero más que eso se tiene que llevar hasta el juicio porque en el juicio es cuando si no llega van a disfruir tu caso completamente completamente lo van a disfruir eso es muy importante pelearlo hasta el final para ganar resultados que usted necesita señor yo por eso no saco a Carmela a pasear no ay que casualidad no te saco porque no porque me para la policía no traes placa es que se le perdió la placa de la boca no la saco porque no traes placa y luego me la maran y voy a andar pagado en tiquis a ver chinel conde son dos en una dice Gonzalo yo todas las tardes saco mi perro a pasear y como siempre pues hacer del baño como todos el chiste es que se hace popó en una casa donde el dueño salió y me dijo que mi perro no puede pasar por su casa porque el pasto es propiedad privada el chiste es de que nos agarramos a golpes él me golpeó primero yo le regrese y él me está demandando el problema es que él me pegó primero puedo hacer algo y también es cierto mi perro no tiene que hacer popó en su pasto o si puede hacerlo no puede hacer aparte aparte y vale para que güey se alega mi compa en ese aspecto sí la verdad que sí él tiene mucho mucho que no no lo no lo arrestaron por el caso porque cuando alguien se pelea usualmente no va a demandas va a arrestos y que él está ahorita en esa situación nada más lo que él tiene que hacer es pelearlo bien porque este caso puede resultar en un caso criminal porque cuando hay un caso de ataque es muy difícil que van a decir ok pues vamos a demandarlos no 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 van a querer ver qué es lo que pasó en orden para meter un caso criminal contra la persona que fue el agresor y ese es el primer paso lo que él debe de hacer es pelear el caso del punto donde está él ahorita para que él no sea afectado porque si lo encuentran culpable y tiene que pagar una cantidad la persona que se peleó pues ahí la policía lo puede agarrar el caso y meterlo en la corte criminal entonces es muy importante que lo pelee lo más agresivo posible para que él no tenga que pagar nada para que no tenga que ir a un caso criminal más peleas y lo de los perros pues es que cuando lo sacan lo sacan pero tú tienes que salir según yo lo que te digo y te lo dice alguien que no saca perros a pasear tú tienes que salir con tu bolsita azul viejón y donde se surre el perliño a recogerla y andar como un menso cargando la caca del perro por todo lo que coaminis ahora tu perro no se puede estar zurrando en terrenos ajenos vale eso es sentido como un si yo estoy en la casa y veo ahí caca de perro ajeno y yo se le puse obviamente yo no me levantaría los golpes le dirá oye ahí te encargo que han visto que tu perrillo aquí porque el perrillo el perrillo zurra allí y va a volver a zurrar allí porque va a conocer por su olfato va a decir aquí soy yo por eso siempre se zurran a mí mismo si le puedes decir ahí te encargo vale recógela o dale vete por el otro lado de la calle o algo pero si este pasaba y se le hacía fácil que se amonara el perrillo allí también el vato que no que no también pues vale como allí chalo ya nos vamos hijo gracias por estar con nosotros no siempre gracias para ayudar a la comunidad por este segmento que lo da la gente para oír casos criminales y que deben de hacer por favor mi gente si han tenido un caso criminal algo pendiente no importa de qué caso lo están acusando lo están investigando aquí en la liga de defensores le podemos ayudar DUIs manejando sin licencia casos de droga casos violentos casos sexuales orden y arrestos cualquier caso criminal cuenta con la liga defensora llámanos inmediatamente al 888 848 1414 888 848 1414 y acuérdense mi gente que no están solos la liga defensora 888 848 1414 888 848 1414 888 848 1414 y acuérdense que no están solos con la liga defensora don cheto lo de ella no es chisme es información entérate de todo política nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lasper Ingrid te extrañaba mucho Ingrid Lasper andaba enfermita ya no cargaba casi los peregrinos de este año oiga no me diga le dio el coronavirus no 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 ni Dios no 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 bendito sea Dios nada que ver con el coronavirus nada más tuve que estar internada con su herito 27 horas sin poder recibir alimento me decidió que no está mal don cheto porque usted no me cuida ya no me cuida y esto me pasa no pues que yo según yo pensaba que andabas tú del tingo al tango disfrutando de la vida de la juventud cual no ando como si fuera de su edad metida en mi casa encerrada porque yo si tengo miedo del coronavirus entonces no estoy sanita de eso pero si me fue mal con los otros por andar comiendo lo que no vivo pues me fue mal que bueno que ya esté de regreso oiga y ya pasando otras cosas mucho menos importantes que su salud y su bienestar de qué platicamos pues ya y si nada menos importante que el hecho de que se está volviendo algo muy discutido el qué pasa y por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no quiere formalmente reconocer al presidente Joe Biden no tenemos nada en contra de él dice AMLO pero ratificó que no reconocerá por el momento a ningún presidente electo en la Unión Americana dijo quiere informar al pueblo mexicano que en cuanto a las elecciones de Estados Unidos la posibilidad del gobierno que representa es la de esperar a que las autoridades encargadas del proceso decidan sobre el ganador a la presidencia nosotros no podemos actuar de manera imprudente y no solo es un asunto de formas sino de fondo yo tengo la facultad y al mismo tiempo la obligación de ajustarme el mandato constitucional en cuanto a política exterior y se establece que la política exterior debía ser por los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos es decir yo no me voy a metir en lo que no me corresponde casi casi dice yo voy a dejar que yo se arreglen ya que salgan las autoridades y que se determine y que ya no haya que ser complot como dice él o cualquier cosa bueno pues entonces ya se manifestará ¿verdad? eso es lo que quiso decir como hasta que ya sea ya que ya le sea de bien a bien que esperar a ver si no va a haber alegatos pues él daría su casi todo el mundo ya lo hizo ya que el día que Biden llega y se limpia los zapatitos en el tapete de la Casa Blanca entonces en ese momento ya para que para que no meterse en líos por lo pronto ¿no? y yo creo que hace bien al final del día bueno pues tampoco es debido a muerte que hoy por hoy él salga a decir algo al respecto se ha hecho como bastante escándalo me parece mucho más complicado el hecho de que ya salió prácticamente impune el caso de su hermano el caso de su esposa que se gana la beca con más costo del Conacyt mientras hay mucha gente que estaba luchando por ese tipo de becas y que se ha retirado los apoyos hay cosas que o yo que son más delicadas que eso pero bueno a la gente también le gusta el mitote por otro lado don Cito México entre igual los Estados Unidos José Jeremías quien es pues el primo de Arturo Beltrán Leiva la Fiscalía General de la República entró al gobierno de los Estados Unidos a este hombre que bueno pues es primo del extinto capo Arturo Beltrán Leiva el Barbas líder del cárcel que lleva a sus apellidos de acuerdo con investigaciones de Presume que fue quien puso en contacto al narcotraficante Ángel Domingo Ramírez con Iván Reyes Arzá el director general de la dirección de drogas de la Policía Federal ya ve que está saliendo muchos clasitos al sol de este cárcel don Cheto y bueno pues evidentemente él dice que pudo haber sido él quien pusiera a las autoridades en contacto con los meros meros verdad para que se hiciera todo el cochinero que ya sabemos que se está haciendo como parte de sus actividades dirigió al ministro y vigiló las actividades del tráfico de drogas de una organización que opera en el distrito norte de Irino y distribuyendo cocaína proveniente de México y de Colombia así que bueno ya fue entregado para que sea juzgado por allá en 2015 de hecho ya había sido agarrado lo liberaron en el 2015 pero en noviembre de 2017 fue detenido otra vez en el estado de Morelos por una orden de detención provisional con fines de extradición y ahí en entonces ya se le va a poner difícil la cosa y ahí con los gringos ya va a tener que dar la cara y a ver cómo le va al Jeremías al Jeremías y a ti Ingrid gusto escucharte una vez más mi huera chula cuisi mucho gracias pues ahí estoy cuidando caldito de pollo ya sabes manzana tranquilo tranquilo porque ya me toca irme a trabajar al rato porque usted que es de Jaime me quedas si pues yo lo que digo a las muchachas cuidado conmigo porque yo si les voy a salir caro muchacha yo si pero valgo la pena Ingrid valgo la pena la verdad tengo que ir a trabajar para comprarlo para mandarle sus gustitos sí pero vale la pena estoy acordé mirenme la sonrisa que están perdiendo con la finta Ingrid Lásper Ingrid Lásper siguen en sus redes sociales Ingrid Lásper Ingrid Lásper Ingrid Lásper Ingrid Lásper todos los días desde el Terry estamos al aire con Don Cheto oiga una hora más del programa ya estamos en vivo señores ajándrez por ser lai 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 en vivo ustedes creen que revisar el celular es tóxico 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 sí 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 señor de eso va a tratar el kentamalai ahí se va el kentamalai resulta que yo también a ver qué dije yo depende el sapo la pedrada señor hombre en qué caso en qué caso explíqueme let me explain to you right now as a marido fan ni va ni va al caso pero yo me gusta y si lo as a marido que encuentra ahí te va esta mujer se estaba bañando el marido y se le ocurre agarrarle el celular porque no traía el de ella y quería ver algo entonces le descubre al bañista que estaba bañando unos mensajitos a jime pues verá you know what i mean entonces le hace se le empieza a hacer de pancho en cuanto sale el amigo salió canti canti del baño no pues ya estaba la leona la leona ya estaba super ready super ready la fierota esto es la pregunta es empezó ella obviamente a recriminarle por qué tenía esos mensajes subidos ahí de de tono payaseando con estas mujeres y él le dijo pero o serán varias o serán varias bueno a lo mejor serán dos porque no me dijo exactamente entonces la pregunta es quién es quién está mal ella por revisar o él por por andar de ella por tóxica vámonos con música ay claro que no espérate todavía no dejes que termine el señor la situación yo yo siento algo ahí don Cheto para mí no se me hace chido cuando o sea si tú se lo revisas por revisárselo sin ningún antecedente yo pienso que no está cool lo que sí puedo entender es cuando ya no sé o sea cuando hay antecedentes de que a lo mejor te han aplicado cosas pues puedo entender también por qué la desconfianza pero también al mismo tiempo por qué estar en una relación si hay esa desconfianza te estás torturando básicamente a ver pero qué tal si nada más ella lo revisó para cualquier otra cosa y no para encontrar algo y se terminó encontrando no 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 si agarras el celular de tu pareja es para revisar no lo agarras ay es que no traía el mío ay es que nada más quería ver no si lo agarras vi carmen la cara tú me pides el mío también mi mamá mi papá y no lo está revisando a la mejor hace una llamada oye necesito si bueno pero una pareja que revisa el celular de la otra es para ver que eh chinela a ti la güera no te dice a ver presta para acá no hay una regla ya quedamos una regla en donde no revisamos celulares esa regla algo me dice que tú la pusiste y la perra regla esa ah güey señor el que busca encuentra punto se acabó ni yo le reviso ni ella me revisa lo más sano y lo más normal no pero a ver tú si tienes muchas cosas que ocultar no olvídate de ocultar para qué vas a revisar el celular de tu pareja te vas a meter en broncas vas a estar ahí en una méndiga depresión pero a ver yo tengo una pregunta si tú le dijeras ahorita a la güera puedes checar mi celular si tú quieres crees que ella luego luego sería como hilo de media a checártelo revísalo y en este momento déjame voy a hacer mis maletas pues por eso no quieres que te lo cheque como el que nada debe nada teme no tanto por eso sino que no no tienes por qué tú sientes como que se pierde algo ahí sí hombre es tu privacidad punto se acabó ahí tengo whatsapps con compas y no 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 tiene por qué meterse punto a ver pero en dado caso chilo no contestaste la pregunta la güera encontraría conversaciones con mujeres si te revise el celular no 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 las borro en ese momento combates además no va a encontrar conversaciones con con morras con vatos que son morras pero les puse nombres de vatos ay eres un mendigo qué no pues déjenla chino está jugando sus cartas bien jugadas en el hogar de juana se llama juan quién sabe cuántos donchetos tiene hay güera con razón la güera está pensando que si tienes algo conmigo porque cuántos te dicen papi de repente este pone revisas a juana y dices cómo estás papi hay juan el mecánico a ver entonces vamos por partes dijo ya que el destripador en el caso que les conté que en Tamalai ella por revisona o él por volado yo digo que él por volado no él por volado yo creo que si ella no se metió con intención y encontró el que está mal es él ella por meterse a donde no le importa él por volado porque no respetó la relación no está respetando la relación ella no está respetando la policía del vato una persona que se enoja porque le revisan el celular es porque tiene algo que esconder si yo a mí me dice alguien déjame ver tu celular y si yo me pongo nerviosa es porque no lo sueltas no lo sueltas por eso pero por eso estoy diciendo si tú te pones nervioso y te pones a la defensiva es porque tienes algo que esconder cuando tú tienes la conciencia limpia y tu mente sana tú mira como si nada usted don Cheto dice que no tiene contraseña en su celular ¿no? no pero si me da miedillo a todos modos me da miedillo préstame el celular y yo hay peligro en el área si Carmela se mete ¿qué encuentra? mira lo que yo tengo miedo que encuentre es las puercadas que me mandan mis amigos ¿cómo que puercadas? los packs que mandan en whatsapp no por los packs y esas caladas que mandan por esas cosas si una mujer se enoja esa mujer es tóxica pero ya si usted tiene conversaciones de chiquita bebé ¿cómo estás? ahí si hay pedo exclamó la delicada flor es que si es cierto don Cheto está bien pues yo no estoy alegando pues a ver entonces tú me estás diciendo que no es tóxica una morra que revisa los celulares perdón pero yo que soy un viejo arcaico let me tell you something morra que revisa celulares si es tóxica sí creo pero yo no creo que a él lo estima del pedo perdón del problema señor ¿por qué no? no ¿por qué no? porque si tiene una relación para que él le ande escribiendo a otras ¿cómo dice ese dicho? es igual de culpable el que le jala la pata como el que le ¿cómo dice? es igual la misma culpa el que mata a la vaca como el que le jala la pata there you go ahí there equally o sea hay igualdad ahí pero entonces ¿cómo se resuelve esta cosa? déjense wow anda ¿sabes qué es ahí? háblele a Silvio Almedo que ya no venga aquí con nosotros ya pues ya no ¿cómo se resuelve esto? ¿quién está mal ahí? ¿ella por Mirona o él por Bolao? y también me gustaría preguntarle ¿cómo resolvería usted un caso tan peleagudo como este? porque por un lado dices tú fíjate es muy difícil esto es muy difícil porque es por un lado ¿para qué buscas que andas entremetida y por otro? ¿y tú por qué andas tan de Bolao? exacto es la intuición de la mujer lo bueno es que tenemos los radioescuchas más inteligentes de El Cuadrante los tenemos nosotros en este programa ¿y gente que le haya pasado lo mismo Don Chito? y nos van ahorita a dar su opinión después de esta brevísima canción que nos va a tocar nuestra operadora estrella que cobra 200 dólares por día por venir a operar la chica Ferrari Don Chito al aire si no tienes nadie pero nadie pero nadie que te aconseje háblale a Don Chito él te dirá que está mal ahí lo que sea que eso signifique estamos de regreso en Don Chito al aire ¿quién está mal ahí? ¿el vato que dejó su celular abierto y a andar de coqueto con otras personas o la morra que fue y le revisó el celular? lo vuelvo a repetir lo que quiso decir el chino fue ¿quién está mal ahí? este vato se mete a bañar y deja el celular solo llega la mujer la esposa le revisa algunos mensajitos ahí subidillos de tono con otras muchachas y se laside todos ferina y tuétano entonces ahora ¿quién está mal ahí? ella por buscona por entremetida o él por este pues también por buscon y entremetido de andar de volar con otras mujeres por traicionero ok da mal ahí y ahí la pregunta de los 64 mil pesos el día de hoy ¿era? vamos a las líneas telefónicas porque los números están ahí rebosantes de gente vamos con Juan de Van Ays buenos días amigo Juan está en vivo Juan buenos días Don Chito yo estoy de acuerdo con la chica de los espectáculos con Zahid es cierto ve como dice la gente por su culpa por su culpa vale y luego este porque él por deshonesto Don Chito el que nada debe nada teme puedes dejar el teléfono a cualquier hora y donde sea y si no temes nada no te va a pasar nada y creo que ahí la culpa es del del muchacho y para usted Don Chito nada más una sugerencia ya no diga ya no diga como Jack por partes porque las partes eran humanas Don Chito está medio cruel eso aunque la gente era ese pero tiene razón ya no lo voy a decir pero parte de chiste era precisamente era como como dijo ya que el estripador vamos por parte pero si tiene razón pues ya no voy a decir que la mejor si suena feovedad y luego nuestros tiempos que corrin a la mejor no está bien en estos tiempos que corrin de datos como dijo el carnicero vamos por partes o como dijo el chino azaí vamos por partes no sé no sé ok Zahí mira tus opiniones las comparte mucho el público gracias gracias Don Chito gracias vamos a vamos con Andrea de Huntington Park Andrea estás en vivo no te pongan nerviosa no buenos días Don Chito en tamalayo qué opina usted en general los hombres corazón los hombres yo le encontré cosas a mi novio le encontré bueno incluso las mujeres me hablaron me mandaron donde les mandaba los textos que hicieron como por eso incluso ayer ayer le encontré condones de otro color cuando yo había comprado de un color él tenía otro color o sea que ya había usado los primeros que habíamos comprado y yo no me enojé simplemente le dije está muy bien no hay problema lo bueno que te estás protegiendo le digo hizo un escándalo lloró me juró por su mamá y bueno el punto es que la relación se terminó porque si estaba muy tóxica no la tóxica eras tú por andar revisando no claro que no claro si no revisa no revisa su cuenta y todos felices ella lo que hizo es asegurarse y siempre tenemos nosotras las mujeres una como una corazonada de que algo anda mal y cuando nosotros sentimos eso siempre yo digo que el 90% del tiempo estamos en lo correcto a ver pregunta para nuestra querida Adriana esto que nos estás contando fue reciente ¿verdad Adriana? sí entonces tú le dijiste en buen plan ¿sabes qué? esto que termine porque pues tú andas por otro lado pues ¿pa' qué? ¿cómo se lo explicaste que ahí muriera? no no él también ya estaba cansado él dice que yo también le peleaba demasiado pero que yo sabía algo que estaba pasando yo lo notaba raro ¿cuánto tenía juntos ustedes dos? como un año y medio pero yo quería en realidad pues ayudarle arreglarle sus papeles hacer las cosas bien yo trabajo bien o sea yo le quería ayudar es una persona que se los merece ¿verdad? pero dije no esto va de peor en peor oye pues si tú fuerte entonces y golpe ¿cómo no? ay 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 y le iban a arreglar al mensube a ti ah tan güey ay 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 mire acá me manda mensaje Griselda dice ayer me pasó algo igual a ver mi esposo se metió a bañar y dejó su teléfono desbloqueado pues dije ahí voy yo a ver de babosa y encontré mensajes con otras viejas me rompió el corazón cuando regresó le dije no me expliquen nada lo que se ve no se pregunta como dijo Juanga y el pretexto de él fue que solo quería platicar mira pa que güey es wow te voy a decir una cosa que eso de lo que se ve no se pregunta si se tiene que preguntar aquí aquí trabajaba una aquí trabaja trabajan en el canal gente de todo de todo Latinoamérica de Perú de Colombia de Argentina de Uruguay de Bolivia de Venezuela y todo entonces a mí un día me mandan un mensaje de texto iba yo manejando con el celular en la Astroban todos hablan desde hace años ocho nueve años y vinieron en la Astroban y que entre un mensaje de un número que yo no tenía guardado y sabes que dice el mensaje hola corazón ¿cómo estás? no manche y Carmela que lo ve ¿quién es? mira lo que te están diciendo hola corazón no recuerdo si era corazón o mi amor pero una cosa de esas fuertes y le dije y yo tranquilo era como tranquilo como el que nada debe nada teme claro y yo le dije se empezó a enojar y que ¿qué es que? míralo míralo mira a ver qué dice yo no ya no quiero ver nada y aquí ¿qué quieres que vea? le dije míralo míralo por favor míralo tienes toda la toda el celular ahí está y no quería yo que lo desbloqueo pues manejando no que ahorita que no ahí te va mira ahí te va pongo que le pongo que lo viera entero y decía hola corazón ¿cómo estás? soy fulana de tal que trabaja en el canal una chica colombiana te quería preguntar si no tenías tus boletos para no sé qué concierto güey que iba a ver de Manao no sé de qué ¿me explico? ahí está mira no sé ni no tengo ni su número y todo aparte ya si hablan ellas corazón y mi amor y todo así le dicen a uno pues uno ¿qué querés que haga? hay que tener cuidado porque yo cada que le escribo le escribo ¿cómo está mi bebé? imagínese que lo vea Carmela no pero ella sabe ella sabe que si soy bebé pues yo ¿verdad? entonces por eso no hay que no hay que ver lo que le pregunta obviamente el caso mío como que se quedó así pues que no te digan que le diga que no me digas ya me voy yo diciéndole oye perdón que te escriba pero dos cosas la primera no tengo boletos la segunda no me digas corazón soy un hombre casado no no sé padre es más creo que ni le contesté que si tenía unos boletos pa' maná que güey es como también si hay que ver que decían allí ahora no se compara este 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 resbaloncito con este con otras cosas más fuertes de manda pues una foto y ya está hablando de cosas más fuertes vamos con oiga pero por dentro donchito sudaba no sudaba porque yo sé que traigo en la bolsa viejón verdad yo sé que traigo en la bolsa yo Carmela yo no tengo yo aquí no tengo esa que lo puede agarrar lo que sí puede encontrar un un este un mensaje de guasala mejor de un grupo de amigos donde nos mandamos puras cosas o mandan puras cosas y yo si comento como ira nomás hay agua me explico y a lo mejor también se va a enojar por eso adelante donchito si quiere regresar con más llamadas vamos a un corte porque ya estamos encima regresamos con donchito a que las tóxicas hombre a que las tóxicas miren la cosa está de la siguiente manera este hombre se mete a bañar la esposa le checa el celular se da cuenta que anda de payaso con otras muchachas entonces empiezan a pelear ella le reclama y le dice ¿tú para qué agarras el celular? ¿quién está mal ahí? ¿ella por checar celulares ajenos o él por volado? el chino dice que ella él por volado él por mendigo volado yo estoy en una desyuntiva porque los dos están mal pero bueno a mí que no me hagan caso les got to the phone lines dice por acá José de la bonita ciudad de Lancaster California José pues mire aquí la cosa está así ahorita está diciendo que el hombre fue el que se metió a bañar porque tal vez haya sido la mujer y el hombre la haya buscado definitivamente aquí para los dos lados es lo mismo la confianza se pierde la confianza y cualquier cosita va a encontrar tanto el hombre y la mujer que va a hacer que se pierda la confianza y se termine todo que si hubiera sido al revés volteado chino a ver a ver chino como al revés volteado matas y la mi compa si la güera si la güera se está bañando y tú llegas y le chicas al celular y ves que anda de payasa con otro ah we el vato está mal el que revisa es el que está mal pero pero aún así no crees que ella está mal por andar hablando con otro vato no no el que busca encuentra what no busques si buscas es porque quieres pero es que vas a vivir si no buscas vas a vivir en una ignorancia de pareja total bueno vamos a las líneas telefónicas voy a encontrar ahí puntos línea número uno Sara ¿cómo estás Sara? hola muy bien muchas gracias a ustedes ay hija esperando como dijo pues sigo esperando tu llamada este ¿cuál es tu opinión? para mí está mal ella ¿por qué? ¿por qué bebé? porque porque cuando a mí ya me pasó cuando uno revisa es porque ya tienes la duda ya hay algo ahí entonces ¿para qué vas y revisas? mejor aléjate porque ahí no vas a hacer nada vas a encontrar como dice el chino que casi nunca estoy de acuerdo con él pero esta vez sí o sea ella tiene dudas ¿para qué busca? porque va a encontrar pero entonces nunca se daría cuenta ella a tiempo de a lo mejor un engaño mayor en un futuro don Cheto aunque uno se dé cuenta si estás enamorada no lo vas a dejar en ese momento como de mí nunca se han enamorado mucho pues no sé hay una cosa muy importante que dice aquí nuestra amiga don Cheto creo que uno tiene que tener la mentalidad ok si yo checo y encuentro algo voy a hacer algo al respecto o sea le voy a aguantar vara o lo voy a o lo voy a dejar si dependiendo qué nivel ande manejando ah ok ya estás entrando tú en el terreno de las que perdonan pero ahí siguen pero ahí siguen checando ¿se acuerdan la vez que les platiqué esta historia que es de las más increíbles que hoy he oído de la morra que les descubre al marido historia cierta le descubre al marido y yo vi las fotos cierta cierta vi las fotos los screenshots y todo les descubre al marido que anda en el whatsapp platicando con otra vieja ahí del rancho y que se había y la vieja esta le mandaba fotos 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 muy sensuales muy sensuales entonces la mujer descubre eso se manda los 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 capturas de pantalla y manda hacer unas unas este mantas y las pone en el rancho las mantas con las fotos y las capturas de pantalla de aquí te va esta foto papi para que quien sabe que quien sabe entonces tú del rancho reacciona ante esto al ver a la otra mujer del rancho mandándole fotos a un casado pero ella sigue con el marido exacto me explico o sea pa que hizo ese panchote si al ultimo lo va a perdonar correcto ese es donde tu estas yendo verdad Giselle exactamente esa es la ruta que yo me estoy a la que voy a mi digan mi gris pero yo no voy en mi pañuel los dos tan mal vale porque ella porque anda ahí de desconfiada y el porque también porque precisamente porque no honra la confianza que se le ha tenido entonces yo me voy a quedar con que los dos tan mal yo no soy tampoco muy fan del que busque y encuentra sino soy muy fan tampoco del que busque y encuentra se me hace una excusa it's an excuse señor hay tantos factores pero si todo está bien pa que guay le mueves no porque porque en ese caso estás viviendo una mentira no está siendo legítimo en una red si porque nomas estás haciendo wey o sea tu estás diciendo chino que en el caso tu puedes ponerte ejemplo aunque nomas eso supone supon por ejemplo si la güera está bien vive bien tiene su casa las cosas están en este en este en gran y están dando vueltas bien pa que le mueve a buscar algo ah wey wey así de fácil pero pero entonces tú crees entonces que tú como proveedor ya cumplis con tu función al hacer que el en gran y se mueva aunque andes tú de volado no siendo que andas nomas un ejemplo si no tienes por qué moverle yo creo que le mueves cuando tu relación está mal cuando en tu relación hay problemas si y lo voy al revés lo mismo tú estás justificando la infidelidad chino a lo mejor sí pero igual la güera puede andar con el trabajo no hay bronca pero si aquí en su casa cumple con todas las funciones todo está bien pa que le vas a mover yo creo que cuando empiezas a fallar en tu casa incluso hay gente que yo conozco un vato que empezó a ya no tener dinero porque iba y sacaba dinero de su casa para ir a comprar una bolsa con la que querían dar ahí es donde hay una morra que se quiera enamorar de mí perdidamente y me compre cosas no don cheto usted está casado es harina de otro costal ya sí pues pero ya tengo gorgojos yo esta harina ya está gorgojienta rescatimen don cheto al aire oiga familia ya nos vamos 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 vámonos y por qué grita así semos en el rancho semos oiga no vieron la señor que me puso una acueriza que lo subí en mi instagram y en el facebook de un señor diciéndome cheto viejo pedorro y que rejuntabotis y que no se que y ya dejé de usar guayaberas y él traía una y él traía una rayándome la madre ahí con con puros imágenes religiosas alrededor yo por cierto señor acabo de subir una imagen a mi instagram a mis historias porque se filtró una imagen de usted en la celebración de mi cumpleaños el fin de semana y veo que tiene las boobies más grandes que las de Giselle son fotomontajes son fotomontajes fotomontajes triple D ya nos vamos chica Ferrari ¿cómo estás hija? muy bien señor buenos días ¿qué te pasó? dime algo bueno que te haya pasado el fin de semana venga 3, 2, 1 ya ah celebramos la fiesta de mi mamá ah de veras ¿qué le hicieron? ¿qué comieron? ah hice pozole ¿tú hiciste pozole? sí híjole puro juanitas puro juanitas ¿y cuántas personas se intoxicaron? puro juanitas ¿verdad que sí Ferrari puro juanitas se da abril latas y latas está bien está bien dime algo bueno que te haya hecho este fin de semana Giselle ya que te haya pasado no no nada bien chino algo bonito que te haya pasado el fin de semana ya no no si Ana si maldita soledad yo sí tú no digas tú no digas por favor tú sí no vas a decir es ahí ay don Chiquito ¿por qué me limita? porque no puro comentario no queremos saber lo que pasó bueno ya nos vamos porque tenemos el tiempo encima pero mañana nos volvemos a escuchar muchas gracias los quiero mucho desean mi suerte porque hoy voy a hacer sopa de tortilla a ver si me sale quisiera yo Karin que trabaje en la CPK y me dijera la receta pero pues no no conozco a nadie que trabaje allí le voy a mandar la receta de Leito la de Leito le voy a mandar la receta ándale mándamela ándale tú yo también le voy a mandar la mía muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue con Cheto al aire cheto